Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En este vídeo analizaremos el vocabulario EBAU del tema del espacio urbano de geografía de segundo de bachillerato. Comenzamos definiendo área metropolitana. Un área metropolitana es una aglomeración urbana formada por una ciudad central o metrópoli y una serie de núcleos de población alrededor de la misma. Entre la ciudad central y los núcleos adyacentes existen importantes relaciones económicas y sociales. En la imagen podemos ver el área metropolitana de Madrid. Para considerar una zona como área metropolitana debe existir un territorio intensamente urbanizado, una contiguidad geográfica entre los núcleos y relaciones de independencia entre la ciudad central y las localidades de su entorno y una red de transportes y comunicaciones que asegure la actividad laboral y económica. Como ejemplo podemos citar el área metropolitana de Madrid como hemos visto, la de Barcelona o Valencia. En cuanto al casco antiguo es la parte de la ciudad actual, desde su origen hasta el inicio de la industrialización a mediados del siglo XIX, que constituye el núcleo a partir del cual se ha desarrollado posteriormente el área urbana. Su plano es variado, puede ser irregular, radioconcéntrico, en cuadrícula, aunque suele ser irregular. La trama es cerrada, aunque va a sufrir modificaciones en épocas posteriores, tal como podemos ver en la imagen en el casco antiguo de la ciudad de Murcia. La edificación en principio es unifamiliar, pero con el tiempo se verticalizará. Y por lo que respecta a los usos del suelo, en principio estos usos eran residenciales, comerciales o artesanales, aunque se han ido tercializando. El casco antiguo ocupó una pequeña superficie de gran valor por su legado cultural y muchos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como es el caso de Toledo, Mérida o Segovia. En cuanto al centro de negocios o CBD, es el área central de una ciudad, donde se concentra la actividad comercial y financiera. Es un área de gran valor económico y es una zona donde predominan las funciones terciarias en detrimento de las residenciales. Suele localizarse, aunque no siempre, en el casco antiguo o en el ensanche burgués. En la imagen tenemos el área de Cusco, CBD, de Madrid. Por lo que respecta a la conurbación, es una aglomeración urbana continua, que se forma cuando dos o más ciudades crecen de forma paralela hasta unirse. Es importante tener en cuenta que cada ciudad mantiene su independencia administrativa. En la imagen podemos ver la conurbación de las ciudades de Elda y Petrer. Un ensanche es el área del plano urbano, resultado del crecimiento de la ciudad entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX por la industrialización. Se corresponde con la ciudad burguesa, de plano ordenado, ortogonal, trama abierta y provista de todos los servicios. En la imagen podemos ver el ensanche de Barcelona, planificado por Irde Fonso Cerdá en 1859, y también importante es el ensanche de Madrid, de Carlos María de Castro en 1860. Posteriormente se regulan con la ley del ensanche de poblaciones de 1864 y se proyectan los ensanches de Bilbao, Valencia o Zaragoza. En nuestra región, como podemos observar, el más importante es el ensanche de Cartagena. La gentrificación es un proceso que tiene lugar cuando un área de la ciudad con problemas de deterioro es sometida a un proceso de regeneración, de forma que se revaloriza y los antiguos vecinos han de abandonarla, siendo sustituidos por otros con mayor poder adquisitivo. Ocurre generalmente en los cascos antiguos, barrios populares céntricos y ensanches de muchas ciudades españolas. Una metrópolis es una gran ciudad que crece rápidamente y donde se concentran actividades económicas, políticas y servicios especializados de empresas. Es la ciudad central de un área metropolitana. Su área de influencia es nacional y mantiene estrechas relaciones con otras metrópolis internacionales. En la imagen observamos la metrópoli de Barcelona. La morfología urbana es el aspecto externo que presenta la ciudad. Está influenciado por su emplazamiento y situación y se plasma en el plano, la trama, la edificación y los usos del suelo. Por lo que se refiere al plano urbano es la representación gráfica a escala de las superficies construidas y libres que podemos encontrar en una ciudad. En la imagen vemos un fragmento del plano urbano de Barcelona. Un plano irregular es un tipo de plano que no responde a un diseño previo ni ningún tipo de planificación urbana. Las calles son, por tanto, estrechas, tortuosas, laberínticas y muchas veces sin salida. Es un tipo de plano poco apto para el tránsito y la circulación actual y por ello en muchas ocasiones ha sido modificado. En la imagen el plano urbano de Toledo. El plano en cuadrícula u ortogonal es el tipo de plano en el cual las calles son rectilíneas y se cortan en ángulo recto, formando una cuadrícula o damero. En la imagen podemos ver el ensanche de Barcelona, donde podemos observar cómo las calles se cortan en ángulo recto. Este tipo de plano se utilizó en la antigüedad en las ciudades romanas y también en los ensanches de las ciudades españolas, tal como hemos visto. En el casco antiguo de Cartagena, por ejemplo, todavía podemos encontrar restos del plano romano en el cruce de las dos vías principales. El plano radioconcéntrico es un tipo de plano que tiene un centro del que parten una serie de calles o avenidas radiales. Van, por tanto, del centro a la periferia y estas calles se cortan formando anillos concéntricos, lo que facilita las comunicaciones. Este tipo de plano lo podemos encontrar en ciudades medievales, como es el caso de Vitoria, que vemos en la imagen. El plano lineal lo encontramos en muchas ciudades que han crecido a partir de una vía de comunicación. Es el caso de Santo Domingo de la Calzada, en el camino de Santiago. Pero el plano lineal también puede responder a planificaciones urbanísticas, como en la ciudad lineal de Arturo Soria, en Madrid. Inicialmente planificada con casas unifamiliares y jardín y hoy observamos que está muy modificado, aunque todavía conserva el trazado. Por último, si hablamos de suburbano, es el espacio de la periferia urbana contigua a la ciudad. Es el área que corresponde a la que se urbaniza a partir de mediados de los años 50, absorbiendo el gran crecimiento urbano por el auge de la industrialización. En la imagen vemos la periferia suburbana de Madrid. Este término puede tener dos acepciones. Hablamos de suburbio, cuando se emplea para barrios pobres y degradados de la periferia, como Santa Lucía, Los Mateos o Las Seiscientas en Cartagena. Hablamos de suburbano, como en la ciudad anglosajona, para nombrar barrios residenciales de mayor poder adquisitivo en las afueras de las ciudades. En la imagen, el área residencial de Las Rozas, en Madrid.